Música Hola soy Tony con el personaje Tony el Imperator osamodo a nivel 200 del gremio Darsul de Servidor Alma Estoy en las dimensiones divinas en la ciudad de Chelorion en la zona de los caminos de ayer Posición 16 Voy a entrar por esta puerta Tan grandota Que me hace que parezca pequeño Voy hacia la izquierda Y voy a hablar con el personaje Doc Emeterio Brown para que me de una misión Oh seos mio Todas las teorías confusas son unas paradojas del abuelo Del déjà vu De los encuentros consigo mismo Chorradas En fin Me he dicho que demonio ¿Cómo llevas la búsqueda de una solución para repatriar a los viajeros perdidos en el tiempo? El principal problema es la falta de potencia Para remediarlo solo veo la solución Utilizar un fragmento de memoria que pertenezca a un xenoforme más poderoso que los otros y no dejarle tiempo de difuminarse Para conseguirlo primero tenemos que solucionar dos problemas Encontrar la manera de extraer el fragmento de fractal ya que el destornillador sónico no funcionará Y luego poder activar el aparato en el lugar mismo ¿Y qué propones? Para la extracción ve a hablar con la guardiana del museo Ya nos conocemos y debería poder ayudarte Por mi parte voy a hacer lo posible para crear una versión en miniatura de la máquina Aceptar Y me da la nueva misión Rescate en el tiempo Que consiste en que a pesar del fracaso de la misión anterior Doc Emeterio Brown no ha dicho su última palabra Ve a ver a la guardiana del museo En la posición 3-1 La recompensa 3 píxel de ex segmento 20 oricor 3.082.000 puntos de experiencia Y 33.560 camas Atención porque sale Un simbolito de mazmorra Por lo tanto va a ser misión de mazmorra Y nos vamos a enfrentar al primer gran monstruo de la zona A fractal Que estará en la mazmorra megalito de fractal Este tendrá nivel 125.000 a 7.200 de vida Y solo parece ser resistencia negativa al agua 12 p.a. 5 p.m. ¡Uh! Da un poquito de miedo En esta primera fase de la misión Nos tendremos que acercar a 3-1 del día presente Al museo Y por lo tanto tendremos que utilizar para subir el reloj adelantado Recordar Que se hace aquí en esta puerta de la izquierda Hay un taller de relojes Y se utilizará el reloj adelantado Se construirá el reloj adelantado Gracias a un píxel de Kublak y un píxel de recíxel Y luego necesitaremos para volver a los caminos del ayer El reloj atrasado Que se fabricará a partir de un píxel de casaco Y un píxel de trasgolo He venido hasta la posición 3-6 de los caminos del ayer Voy a utilizar el reloj adelantado Y me sube A la posición 3-1 del día presente Justo a la puerta del museo al que entro Nada más entrar te persigue aquí un... Un Yopuka, un acosador Alguien te sigue Combate restante es 1-1 Este individuo condenado a prisión en el museo de los errores Te seguirá allá donde te escondas Incluso bajo las faldas de tu madre Campeón invencible de la mala fe Es insensible a todo tipo de razonamiento Bueno pues no sé el motivo por el que me va a seguir Aquí está la guardiana del museo con la que hablo Bienvenido al museo Este lugar reúne numerosos tesoros y testimonios acumulados con el tiempo Los búhos de Chelorion cuentan contigo para que respetes el lugar Ya nos cuesta bastante trabajo contener a los orademonios Solo faltaría que hordos de aventureros destrozasen las colecciones ¿Explicarle el problema de los viajeros dimensionales bloqueados en otras épocas? Es realmente horrible Esos individuos no tienen nada que hacer fuera de su línea temporal La situación debe restablecerse lo antes posible La hoja de leyenda conservada en el templo del tiempo Debería sernos de ayuda Llévatela, utilízala y no olvides que tienes billete de ida y vuelta Darle las gracias a la vez que memorizas que tienes que devolverla Se actualizó la misión Descubre el mapa Templo del Tiempo En la posición 4-2 Aquí, 4-2 del día presente Para ello voy a salir del vestíbulo del museo Anda, y desaparece el Yopuka Eso va a ser para otra cosilla Bueno, de momento A ver si entro Se me acopla Y si me voy Se pira O sea que puede ser un fantasma del museo Bueno, ya se investigará cuando toque su momento De momento Voy hacia abajo En 3-2 Voy hacia la derecha 4-2 Del día presente Voy a entrar por esta puerta tan chula Y nada más entrar a esta sala Se actualizó la misión Pide Recupera la hoja de leyenda En esta misma posición Vamos a tocar sobre esta mesa Bien, pues hemos recuperado la hoja de leyenda Esta hoja de poderes legendarios es el enlace Entre todas las épocas en las que han existido héroes Anda, yo creía que era una hoja de papel Y es que es una espada Espada, hoja de leyenda Se actualizó la misión Tenemos que ir a ver a Dock Emeterion Brown A la posición 1-6 Salgo de esta sala Voy hacia la izquierda Hacia arriba Voy hacia la izquierda Y ahora que estoy en 2-1 Utilizo el reloj retrasado Y aparezco en 2-6 Me voy hacia la izquierda En 1-6 Entro Por esa puerta Voy hacia la izquierda Voy a hablar con Dock Emeterion Brown Para enseñarle la hoja de leyenda ¡Qué hoja tan bonita! Aunque ten cuidado con todo aceite No parece de la más práctica Personalmente Yo habría utilizado una hoja más corta Volvamos al tema He conseguido fabricar un detector portátil Y este es el plan Entrarás en el megalito de fractal Extraerás un fragmento de memoria Y lo pondrás inmediatamente en el aparato No te olvides de hacerlo allí mismo Si no tendrás que volver Cierro el diálogo Y bien me ha dicho Que ya tengo que ir a la mamorra Definitivamente Bueno, he conseguido el detector portátil ¿No has entendido el funcionamiento de este aparato? Claro que no Pero al menos sabes ponerlo en marcha Lo que en tu caso es todo un logro Pues va a ser que sí Se actualizó la misión Rescate en el tiempo Y ahora tenemos que vencer a un fractal En un solo combate Para ello hay que dirigirse A la posición 7-3 Ahí A la posición 7-3 A la mazmorra del megalito de fractal Para personajes nivel 120 Para ello tendremos que utilizar nuevamente El reloj adelantado Subir a una zona Del día presente Y bajar nuevamente a los caminos del ayer Para poder llegar a la mazmorra He venido hasta la posición 4-6 De los caminos del ayer Y voy a utilizar el reloj adelantado Para teletransportarme Al 4-1 del día presente Ahora voy hacia la derecha Hacia arriba Hacia la derecha Aquí ya no puedo pasar Me coloco casi en el centro Y voy a utilizar el reloj retrasado Para aparecer en 6-4 en los caminos del ayer Voy hacia la derecha Y ya estoy En la posición 7-3 Que es la puerta de la mazmorra Del megalito de fractal Para personajes nivel 120 más Para entrar es necesario La llave del megalito de fractal Salir del megalito de fractal Un solo pedazo no es nada fácil Quizás sería mejor que fueses preparado Por ejemplo no estaría mal que llevaras algo Con lo que puedas Pegar tus miembros Ya sabéis que la receta Es esta Y que el símbolo de cheloforme Lo podéis comprar En la posición 1-6 A recolectora extra Todo este proceso Lo tenéis en la guía De la mazmorra Del megalito de fractal Que ya está en el canal Por lo tanto hablo con Iperia Alcauda En estos tiempos remotos El círculo del antiguo megalito Fue un lugar de culto y sacrificio Hoy o ayer Que más da fractal La cheloforme Lo convirtió en un santuario Los que quieren molestarla Deben tener la llave para entrar Pues toma esta llave Y déjame entrar ¿Seguro que quieres utilizar una llave para entrar? Que si mujer Y esta es la dungeon Ahí está Fractal De nivel 120 Que bonito Es el Terreno de juego Con ese reloj Con ese reloj Y recordar Que fractal Invoca a un horario Que si va al contrario De las manijas de reloj Podemos curarnos Y todos nuestros golpes Curarán a los enemigos Y si van a favor De las agujas de reloj Podremos golpear A los monstruos Y eliminar A fractal Y sus compañeros Recordar Que hay 5 oleadas Y que se hará Un poquito pesado Y también os digo Que la guía De esta mazmorra El megalito de fractal Ya la tenéis En el canal Y después De 1 hora y 33 minutos Misión actualizada Rescate en el tiempo Ahora hay que utilizar El detector portátil Importantísimo Ir al inventario Objetos de misión Y ahí está El detector portátil Utilizar Se ha perdido El fragmento De memoria De fractal Se actualizó Rescate en el tiempo Ve a ver A doctor Emeterio Brown A la posición 1-6 Pero antes Hay que hablar Con Imperia Al cauda Para salir de la mazmorra Un antiguo Le decía Que el tiempo Sin trampas Te vence En cada envite Tu victoria Demuestra lo contrario La reina De los cholos Formes Ha caído En pedacitos Aunque volverá Porque el ciclo De su existencia No tiene fin Abandonar el megalito De fractal Aparecemos en 7-3 Hay que ir a ver A doc Emeterio Brown Y para ello Me voy hacia la izquierda Para aparecer En 6-4 Me voy al centro De esta sala Y utilizo el reloj Y utilizo el reloj Adelantado Para subir Al día presente En la posición 6-1 Voy hacia la izquierda Bajo En 5-1 Voy hacia la izquierda En 4-1 Me pongo en el centro Y utilizo el reloj Retrasado Para bajar de nuevo Los caminos del ayer 4-6 Ahora solo hay que ir Hacia la izquierda En 3-6 También Hacia la izquierda En 2-6 También Hacia la izquierda Y ya en 1-6 Atravesamos la puerta De los ojitos azules Vamos hacia la izquierda Aparecemos en la sala Donde está Do Que me terío Brown Con el que hablo Darle el detector Espacio-Temporal Mira ¿Ves estos indicadores? Son viajeros Dimensionales Atrapadas En otras épocas Eso significa Que ha funcionado Oh, se un mío Y yo que pensaba Que miniutilizándolo El detector No soportaría La potencia de Fractal Y explotaría Soy el primer sorprendido Por el resultado Voy ahora mismo A avisar al comandante Q Para que Su equipo construya Una máquina capaz De reparte a los viajeros Al presente Me quedo también Con la hoja de leyenda La guardia Del museo Lo ha reclamado Cierro el diálogo Pierdo la hoja de leyenda Y misión cumplida Rescaten el tiempo Recibo la experiencia Y camas prometidas Y muchísima atención Porque esta misión Es la última del logro Los tiempos que corren Fantástico Que guay Ya sabéis Que hay que animarse Hay que conseguir Estas misiones Para terminar estos logros Uno se siente más satisfecho Porque Seguimos investigando Las dimensiones divinas La ciudad de Chelorium Hasta luego ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina